¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Eusica. Hoy estamos súper emocionados porque vamos a hacer el review de esta bellísima guitarra de... que es la Signature Telecaster de James Borton. Pero antes de hablar de esta gran guitarra, queremos invitarlos... A que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Van a poder encontrar muchos reviews, muchos lanzamientos. Hay muchas cosas nuevas que estamos publicando en el canal. Es muy sencillo, denle subscribe y denle a la campanita. Y antes, también queremos invitarlos a que chequen nuestro catálogo en línea en eusica.mx donde van a poder encontrar guitarras como esta, amplificadores, pedales, micrófonos. Todo lo que necesiten para ser unos rockstars lo van a encontrar en nuestro catálogo. Así que vayan a checar. Y vamos a hablar ya de la guitarra. Primero, ¿quién es James Borton? Bueno, James Borton es un increíble guitarrista completamente autodidacta. No tuvo ninguna formación musical formal como tal. Es pionero en la guitarra rock and roll como rockabilly de los años 50s. Y tocó con una grande infinidad de artistas. Ricky Nelson. The Beach Boys. Elvis Presley. Jeremy Lewis. Johnny Mitchell. Johnny Cash. John Denver. Graham Parsons. Y muchos, muchos otros artistas más. Ok. ¿Cómo se resolvían este dato? Este dato. ¿Están curiosos? La sección de datos curiosos. Un dato curioso es que gracias a él, a Ernie Ball se le ocurrió hacer cuerdas personalizadas de distintos calibres para que los músicos tuvieran más facilidad a elegir las cuerdas porque cada uno tenía su estilo en particular. De hecho, James Borton tenía un estilo tan especial que Ernie Ball le dijo oye, ven a mi tienda, quiero que me expliques cómo tienes tu sonido, cómo tocas. Y él tenía una mezcla de todo este estilo del country, del chicken country y de tocar lapsteel. Lo quiso transportar a una guitarra eléctrica y empezó a hacer experimentos con su guitarra. De hecho, él le puso a estas últimas tres cuerdas, le puso unas cuerdas de banjo dándole un sonido todavía más agudo y se le hacía mucho más fácil tener la técnica de chicken que es tocar con la plumilla así, con mucha digitación, muchos fraseos. Y en las últimas tres cuerdas lo que hizo es usar la cuerda del sol para el re, la cuerda del re para el la y la cuerda del la para el mi, teniendo un calibre súper delgado. Entonces, cuando Ernie volvió eso, dijo ¡Ah! Voy a hacer cuerdas personalizadas y gracias a él nació pues todos los calibres de cuerdas que ahora conocemos. Y no solo eso, sino que su estilo es tan particular en el chicken que mezcló el country y todo lo transformó al rock and roll a toda la época del rockabilly. O sea, él hizo esa fusión y esas frases tan icónicas que marcaron en los 50's. Por eso es considerado uno de los mejores guitarristas en la historia del rock and roll y está en The Head of Fame como dentro de los 20 mejores guitarristas. Es que sí, no recuerdo qué número ocupa, pero por ahí está. Sí, o sea, es increíble. La verdad es increíble. Yo soy muy fan de la Telecaster y de hecho me encanta que le haya agregado la pastilla de medio, pero ya vamos a hablar de eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!